Bueno, 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 esto está que arde. A unos instantes de cada inicio el clásico Real Madrid, Barcelona vamos a deleitarnos con Chufa, la portera a la que empiezan a llamar Cat, sillas en el vestuario, que nos servirá de oráculo para adivinar el resultado del encuentro. Se le lanzarán 10 penaltis. Si más de la mitad son gol, ganará el equipo de casa. Si logra parar 6 o más, ganará el equipo visitante. Y si para 5 y entra en 5, ponga una X en su quiniela, caballero. Aquí la vemos calentando. Esta portera tiene unos reflejos felinos y una agilidad innata que le han supuesto ganar por quinto año consecutivo el preciado trofeo Raspa de Oro. ¡Ahí vamos! ¡Qué impresionante parada! ¡Qué despeje! Este caballero está en forma. ¡1-0! ¡Ahí vamos! ¡Bueno, bueno! ¡Qué despeje! ¡Qué despeje de puños! ¡Con qué seguridad! ¡2-0! ¡Ay, balazamiento! ¡Bueno! ¡Tranquilamente! Está inspirada hoy, está infranqueable Chufa. ¡Ahí vamos! ¡Oh! ¡Qué ocurrió! ¡Qué ocurrió! ¡La rozó con la uñita, pero no llegó por los pelos del bigote! ¡3-1! ¡Vamos a la siguiente! ¡Oh! ¡Ay, qué ha pasado! ¡Qué ha pasado! ¡Gol fantasma! ¡Gol fantasma! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí! ¡El árbitro dice que toca! ¡Toca la pared! ¡Es gol! ¡Da gol! ¡3-2, señores! ¡La cosa se pone emocionante! ¡Oh! ¡Pero qué hacías ahí! ¡Sí! ¡Se confió! ¡Se creyó superior! ¡No llegó! ¡No estaba bien posicionada! ¡No estaba bien colocada! ¡Y se ha pegado un costalazo sensacional! ¡Y ahora hay un nuevo lanzamiento! ¡Sí! ¡Despejando con seguridad! ¡No le ha podido la presión! ¡Sabe lo que tiene que hacer esta ocasión es límite! ¡4-3! ¡Se va! ¡Oh! ¡Parece que sí! ¡No! ¡Oh! ¡Cuidado! ¡No! ¡No! ¡En un principio despejó! ¡Despejó tranquilamente! Pero la pelota volvió con un extraño efecto. Le hizo un extraño en el aire. Aquí vemos la pelota como va directamente hacia el poste. Chufa intenta sacarla de dentro. Intenta sacarla, pero no. Se da un golpe con el poste y la pelota se le escabulle entre las manos. Y va llorando, llorando al interior de la portería. 4-4. No cabe más emoción, señores. ¿Qué? ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¿En qué estabas pensando? No escuchó, no escuchó el pitido del árbitro. Fíjense en cuanto ve que el balón ha tocado ya la portería. Intenta reaccionar, pero es muy tarde, es muy tarde. No engaña a nadie. 4-5 según este resultado. Antes de esto, si te está gustando este video dale like y suscríbete. ¡Ganaría el Real Madrid! ¡Oh! Intentó lucirse, intentó agarrarse al poste e impulsarse como si fuera esto Oliver y Benji. Fíjense como se impulsa, pero ya... En fin, le pudo, le pudo sus días de gloria, su soberbia. Pudo con este portero, con lo grande que había sido. 4-6 es el resultado final. Según esto, el Real Madrid ganará hoy el encuentro. Nos vemos en una próxima borra oráculo con...